Si piensas que la vida en prisión era lo único que le temía a El Chapo, vas a tener que pensar de nuevo. Él pudo haber sido el líder del cártel de Sinaloa y un sindicato del crimen organizado mexicano, pero ¿sabías que hay capos de la droga, incluso de los que El Chapo tenía miedo? ¿Sabías qué poder tenían sobre El Chapo? En este video, responderemos a todas esas preguntas al discutir los 6 notorios capos de la droga que El Chapo temía. El secuestro del hijo Jesús Alfredo Guzmán en un restaurante de Puerto Vallarta en agosto de 2016 fue percibido como un revés para el señor Guzmán, quien, incluso mientras cumplía su tiempo en prisión, había estado intentando asegurar la supremacía del cártel de Sinaloa en la zona. La noticia del secuestro del hijo del Chapo Guzmán envió ondas del choque en el mundo criminal. Supuestamente llevado a cabo por miembros del cártel Jalisco Nueva Generación, no solo tenía como objetivo a la familia, sino que también señalaba un violento desafío a su cártel de Sinaloa. Se rumora que El Mencho inicialmente planeó secuestrar al hijo de El Chapo para sacar la información sensible y luego matarlo, pero fue liberado una semana después del secuestro. Así comenzó una rivalidad sedienta de sangre entre los dos capos de la droga. Entonces, ¿quién es Mencho, preguntas? Es uno de los hombres más buscados tanto por México como por Estados Unidos, Nemesio, el Mencho o Seguera, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación. La DEA afirma que este cartel tiene presencia en al menos 24 de los 32 estados de México, en una de las organizaciones criminales más grandes y poderosas del país. Hoy día, la DEA ofrece 10 millones de dólares para información que leden al arresto de la droga mexicana que se llama El Mencho. Si la recompensa de 10 millones por El Mencho no te convence de la importancia de su papel en el mundo criminal, no sé qué lo hará. El cártel Jalisco Nueva Generación, conocido por sus tácticas despiadadas, ha estado aterrorizando a México a través de la violencia, la corrupción y la extorsión. Mientras la Administración para el Control de Drogas sigue de cerca el ascenso de Nemesio o Seguera Cervantes, alias El Mencho, el exagente de la DEA, Phil Vigil, ha ofrecido una perspectiva única sobre el líder brutal y astuto del cartel Jalisco Nueva Generación. Vigil advierte, no te dejes engañar, El Mencho es más mortal que una serpiente de cascabel y más peligroso que incluso el Chapo. El ascenso de las cuatro letras al poder ha sido ayudado por la caída del cartel de Sinaloa. Tras la captura del Chapo y su encarcelamiento en una prisión de máxima seguridad de los Estados Unidos, mientras El Mencho invierte fuertemente en fuerzas paramilitares y armamento, Vigil señala que el capo de la droga es mucho más inteligente y astuto que su predecesor. El Mencho se ha convertido en alguien que es profundamente temido por El Chapo porque ha ascendido para ocupar el lugar del Chapo y ha acumulado un amplio éxito en el mercado de drogas. El Mayo Apuesto que no esperabas ver El Mayo en esta lista, pero después de la extradición del Chapo, el cartel enfrentó una larga lucha de poder. Sin embargo, emergió más fuerte que nunca con el asociado de Guzmán, Ismael El Mayo Zambada, y los propios hijos de Guzmán, conocidos como Los Chapitos, ahora se cree que están al mando de la operación. Ismael El Mayo Zambada García es considerado por muchos como el verdadero líder del cartel de Sinaloa, una de las organizaciones de narcotráfico más poderosas y notorias del mundo. Y en apariencia, parece estar muy cerca del Chapo, pero ese no es el caso. Aunque una vez fueron aliados en el famoso cartel de Sinaloa, su relación se deterioró con el tiempo debido a tres diferencias clave. La primera fue el fracaso de Guzmán para preparar a El Mayo como su sucesor, en lugar de favorecer a su rival, López Núñez, como líder. La segunda fue la aparición pública extravagante de Guzmán, enmarcando contraste con la preferencia de El Mayo por el anonimato. La gota que cerramó el vaso fue la incursión de Guzmán en el mundo del espectáculo, un movimiento que El Mayo vio como una peligrosa distracción del negocio del narcotráfico, porque El Mayo prefiere mantenerse en las sombras. A medida que los padres fundadores envejecieron y cayeron, El Mayo instó a Guzmán a entregar el control a una nueva generación de capaces tenientes, advirtiendo que no hacerlo significaría arriesgar todo por su propia cuenta. Hay un rumor de que El Mayo estaba con Guzmán durante su captura en los Mochis, pero logró evadir la captura él mismo. Ambos escaparon del primer asalto desapercibido en un alcantarillado. Más tarde, supuestamente asaltaron un Ford Focus rojo de una mujer y su hijo mientras estaban cubiertos de tierra. Se dice que El Mayo devolvió el bolso de la mujer antes de separarse y aunque El Chapo fue arrestado, El Mayo no lo fue. Todo parecía muy preparado. Con Guzmán en prisión de por vida, El Mayo, quien fue su apreciado adjunto, se espera que ahora se rebele contra él, revelando la naturaleza real del mundo criminal. Los hermanos Beltrán Leiva La organización Beltrán Leiva fue una organización mexicana del tráfico de drogas que se formó en los años 80. Formaba parte del Cartel de Sinaloa, uno de los grupos criminales más grandes y poderosos del hemisferio. La OBL fue fundada por cuatro hermanos, Alfredo, Arturo, Carlos y Héctor Beltrán Leiva, quienes habían crecido pobres en el campo cerca de El Chapo. Los hermanos Beltrán Leiva y Guzmán tenían una relación que se remonta a los años 80, cuando incursionaron en el negocio de la troca como pequeños productores de amapola y más tarde como sicarios y distribuidores para organizaciones más grandes como el Cartel de Guadalajara. Los Beltrán Leiva fueron fundamentales para ayudar a Guzmán a escapar de la cárcel en 2001 y luego jugaron un papel clave en la formación de la federación, una coalición de 25 de las facciones de tráfico de drogas más grandes en 2002. Las tensiones entre los Beltrán Leiva y Guzmán alcanzaron un punto crítico después de que el ejército arrestara a Alfredo en 2008. Circulaban rumores de que El Chapo había entregado a Alfredo a las fuerzas de seguridad para deshacerse de un problema y recuperar la libertad de su hijo. Esto llevó a una ruptura entre la OPL y el Cartel de Sinaloa, con Arturo tomando sobre sí mismo la venganza por su hermano. La división entre las dos organizaciones llevó a un aumento de violencia en México, incluyendo el asesinato de dos altos funcionarios de la policía en la Ciudad de México, lo que conmocionó a la élite del país. Desde 2019, la organización Beltrán Leiva ha visto diezmada su dirección, mientras que Guzmán pudo mantener el estatus del cartel de Sinaloa, pero ahora que El Chapo está en prisión, la OBL tiene una posición estratégica en el mercado de drogas y El Chapo teme haber agotado todas sus reservas de poder. Carrillo Fuentes La despiadada guerra de las drogas en el norte de México tomó un giro mortal con el asesinato de Julio César, el Cesarín Carrillo, hijo del infame capo de la droga Amado Carrillo Fuentes. El hombre de 35 años, que se creía era líder del cártel de Juárez y estaba relacionado con el grupo La Línea, fue asesinado dentro de su casa en Sinaloa. El padre de Carrillo, el Señor de los Cielos, fue uno de los capos de droga más notorios en México, conocido por su gran flota de aviones que transportaban droga desde el Centro y Sudamérica hasta México y a través de la frontera hacia Estados Unidos. Sin embargo, el Señor de los Cielos encontró un fin fatídico después de someterse a una cirugía plástica para alterar su presencia y evadir la captura. Tras la muerte del padre de Carrillo, el cartel de Juárez, ubicado frente a El Paso, Texas, se vio envuelto en una brutal guerra territorial con el cartel de Sinaloa rival. El conflicto solo se ha intensificado desde la extradición del capo de Sinaloa y la toma del cartel por sus hijos, Iván Archibaldo, Jesús Alfredo Y Ovidio Guzmán Los expertos en crimen especulan que los hijos del Chapo, conocidos como los Chapitos, están detrás del asesinato de Carrillo, ya que el cartel de Sinaloa continúa su reinado de terror sobre el Estado. Con el nuevo cartel de Juárez debilitado por su división de su brazo armado de la línea, la guerra de las drogas en el norte de México no muestra signos de dejar de acelerar. Esto coloca a fuentes en la cima de la lista de capos de la droga que el Chapo teme porque sabe que la deuda debe pagarse. Los hermanos Arellano Félix Los hermanos Arellano Félix eran un notorio cartel de las drogas con sede en Tijuana, México. Eran conocidos por sus tácticas brutales que incluían secuestros, asesinatos y corrupción. La organización fue una de las más grandes de tráfico de drogas en todo el mundo, responsables de contrabandear grandes cantidades de cocaína, marihuana y metanfetaminas hacia Estados Unidos. A pesar de varios intentos de capturar y procesarlos, los hermanos Arellano Félix permanecieron activos hasta que varios de ellos finalmente fueron arrestados y encarcelados, siendo el último capturado en 2002. El testimonio de un ex contador del cartel de Sinaloa arrojó nueva luz sobre el espeluznante mundo del tráfico de drogas mexicano. Reveló que el Chapo una vez se jactó del mayor placer que jamás había experimentado. El asesinato de su enemigo, de mucho tiempo y líder del cartel de Tijuana, Ramón Arellano Félix. Según Zambada, había estado intentando matar a Arellano a través de su socio comercial y hermano mayor, El Mayo, desde 1992. En 2002, Arellano fue finalmente asesinado en Mazatlán, México, y Guzmán presuntamente dijo que la muerte le había dado placer, ya que Arellano había matado a muchos de sus amigos y era considerado muy peligroso. El Chapo, quien está en prisión de por vida, una vez fue rival del cartel de Tijuana, y las dos organizaciones libraron una sangrienta guerra a lo largo de los años 90. El Chapo sabe que los hermanos Félix todavía lo persiguen, lo que lo aterroriza, porque si no pueden alcanzarlo a él, ¿quién más será el próximo objetivo? Los gemelos Flores Los hermanos gemelos idénticos Pete y Jay Flores constituyen un gran imperio de tráfico de drogas y se convirtieron en noticia internacional como la razón del encarcelamiento del Chapo. La historia comienza en una pequeña villa, Chicago, donde aprendieron el oficio de la familia desde una temprana edad. Después de meterse en problemas, Jay tuvo que encontrar una manera de negociar la liberación de su hermano convenciendo a El Chapo de que estaba siendo engañado por uno de sus cercanos asociados comerciales. La reunión de Jay con El Chapo provocó una nueva relación comercial y los gemelos se encontraron en la mesa con los mayores capos del narcotráfico del mundo. El Chapo, El Mayo y Arturo Beltrán dieron la bienvenida a los hermanos Flores en la familia del cartel con los brazos abiertos. Pero la familia Flores se encontró una vez más en una situación imposible. Con la perspectiva de la vida en prisión o de la muerte por otros medios pendiendo sobre sus cabezas, Jay decidió salvar a su familia intensificando la cooperación con el gobierno de Estados Unidos. Grabaron llamadas incriminatorias y pusieron a El Chapo en cinta. Después de nueve meses de grabar llamadas y proporcionar información a la DEA, fueron llevados al programa de protección de testigos de Estados Unidos. Esto creó una marea de malos sentimientos con El Chapo, quien quedó tormentoso de la gravedad de la situación por la que sería incriminado. Al finalizar la historia del Chapo, nos queda un recordatorio inquietante de la cruda realidad del mundo del narcotráfico, donde las rivalidades a menudo se resuelven con derramamiento de sangre y la corrupción es rampante.